hola amigos mi nombre es carlos soy de bairro puntos y en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo insertar texto dentro de las etiquetas dinámicas de fechas de elemento vale bien antes de entrar en lo que es el tutorial como siempre os agradecería que si os gusta el vídeo que vais a ver a continuación el contenido que realizo le diréis un like o suscribiréis al canal activaréis la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos y también os invito a que si tenéis alguna duda o pregunta la deje en comentarios bien nos vamos a nuestro elemento vale vamos a crear un contenedor y yo por ejemplo voy a insertar la fecha con un encabezado lo voy a centrar y el título le vamos a decir vamos a definir en la etiqueta dinámica de fecha y hora actual vale y ahora nos vamos a la llave inglesa y la hora no quiero que aparezca por eso le digo que ninguna vale y en formatos de fecha vemos que tenemos varios formatos predefinidos pero por ejemplo yo quiero que el formato de fecha diga que hoy es jueves y que es 13 de mayo del 2022 entonces como no tenemos un predefinido que nos en el formato que queremos que se muestre nos vamos a ir a personalizar vale entonces aquí tenemos una documentación adicional de wordpress en la que nos explica los caracteres que debemos utilizar para crear nuestro formato de fecha vale entonces por defecto elementos sí que deja poner texto antes y después de la etiqueta dinámica si no fuéramos aquí avanzado nos permite poner antes y después entonces que yo he dicho que iba a decir que el formato de la fecha empezar a comenzar a con hoy es espacio y entonces me vuelvo a los ajustes y aquí voy a definir mi formato entonces jueves jueves en texto copio la l y la pego entonces para escribir texto dentro de la etiqueta dinámica es vamos a definir ahí vamos a separar cada uno de los caracteres de las palabras con un contra barra invertido vale contra barra yo lo voy a decir como lo siguiente que quiero poner es el día del mes vale entonces me vuelvo aquí y aquí me pone que es la jota el día del mes jota aquí otra vez hago espacio y pego la jota hoy es viernes 13 y ahora quiero poner de pues hago contra barra la de contra barra la e recordad las palabras hay las letras de la palabra se tienen que separar con contra barras de y ahora quiero poner el mes el mes es la f mayúscula la copiamos y la pegamos vale y ahora quiero poner de 2020 entonces hago lo mismo contra barra de contra barra e contra barra espacio y ahora pongo el año entonces el año es la y mayúscula la copiamos y la pegamos aquí vale y ahora si actualizamos y comprobamos los cambios veremos 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 que la etiqueta dinámica nos sale personalizada con el formato que nosotros hemos definido y permitiéndonos poner texto o caracteres dentro de la etiqueta dinámica vale bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya servido de ayuda si es así dale un like suscríbete al canal activa la campanita por recibir notificaciones de futuros vídeos dudas y preguntas en los comentarios nos vemos en próximos vídeos hasta luego